Concretamente hablamos de la Feria de la Cerveza y el Queso Artesano de La Aljorra. En este caso será la cuarta edición. Como saben, estos dos años de pandemia no han podido celebrarse y la recuperamos con más fuerza e ímpetu que nunca. Será el próximo sábado 5 de noviembre, con una serie de actividades, de conciertos, que va desde por la mañana de las 11 hasta las 11 de la noche. Y el programa, por ejemplo, tendremos desde la mañana el mercado gourmet de queso y cerveza artesana, que hemos traído hoy una pequeña degustación, de 11 a 9 van en chables para los niños, de 11 a 1 y 10 el DJ amenizado, de 1 y media a 3 a Luis Llor, desde las 3 hasta las 6 y 50 el mismo DJ amenizado, de 7 a 8 espectáculo aéreo y de fuegos de natividad guerrero y de 8 y media a 10 el sitio de mi garaje. Esta Feria de la Cerveza está organizada por la Asociación de Empresarios y Comercios de La Aljorra, colabora la Junta Vecinal de La Aljorra, que hoy nos acompaña su presidente, David Ríos y, por supuesto, también colabora el Ayuntamiento de Cartagena y otras instituciones como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Como ha dicho el concejal, este es el cuarto año que se hace la feria, después de los dos años de pandemia. Este año queríamos que se quedara algo más cercano, por lo que hemos invitado gente de la Región de Murcia a recargar que son artesanos. Entre ellos, bueno, a nivel quesero, tenemos la hierbera, sabor detallante, la granja del fraile de Águila y Caprilac. Cerveceras tenemos canteros, guimos, cananas, filabres y trinitarias. Dar las gracias al presidente de la Junta Vecinal, David Ríos, por el gran apoyo que nos ha dado. Dar también las gracias al Ayuntamiento, a mil sabores de la Región de Murcia y a la Comunidad Autónoma. Como ha dicho el concejal, es sábado 5 de noviembre, de 11 a 11, recargar que es en el Centro Cívico, en la calle Gaspat de Pórtola, en la Aljorra, y ahí estamos para degustar queso y cerveza artesana. Y nada, os esperamos ahí. Un buen trato. ¡Gracias!